qué es eso mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefán brayos y hoy vamos a hablar del poderísimo poder poderísimo poderísimo poder máximo de max perdón de max no de metagross ok de metagross y de máximo ok o también lo podemos llamar esteven esteven incluso si es estefán y esteven no sé por qué me traba bueno el punto es que voy a mostrarte cómo sacar 99 pinches cada de poder con nuestro querido peñas o el peñas con metagross bien pero antes tengo que darle el total agradecimiento a mi querido amigo alban que hay que su instagram para que lo sigan porque no también hay que darnos apoyo moral a todo el mundo así que sigan mi amigo en su querida cuenta de instagram bien alban ha logrado sacar 99 pinches cada de poder y vamos a mostrarte cómo logramos este poder y cómo hacerlo paso número uno es las estadísticas ex de máximo o steven como lo quieran llamar steven tiene un ataque de 446 sin que el metagross tenga su mega primero vamos a tener que hacer un compi y cuando ya hagamos el compi vamos a tener la mega metagross y vamos a tener entonces unas estadísticas de 521 de ataque o sea brutal brutal mucho mucho poderosa creo que es de los pocos pokemon que supera el poder de 500 o sea brutal ya con eso saben que es de los mejores atacantes aparte tiene una defensa muy pero muy buena de 236 y 232 ante defensa y defensa especial y esto lo quiero recalcar directamente con el ataque que hemos hecho a ver si se dan cuenta al lateral derecho tenemos 990 no perdón 99 mil 999 al lateral izquierdo tenemos 98 mil y en el centro tenemos 73 mil eso se debe a que la defensa de aerodáctil es de 130 ya lo hemos calculado en una tabla especial y la de los laterales es solamente de 100 entonces si la comparamos con la defensa de 130 de aerodáctil y la defensa de 236 de metagross ya puedes calcular que es un pokemon con mucha mucha defensa para ser atacante lo segundo sería la habilidad pasiva que obviamente crítico potente todo atacante que no se baje estadísticas con su ataque se le colocan crítico potente y obviamente tengo que darte los tableros compi o la info tablero como así le he empezado a nombrar a estas imágenes que he empezado a hacer y es de los tableros para nivel 1 2 y 3 vamos a enfocarnos en el nivel 3 obviamente tienes que tener un nivel 3 para sacar su máximo potencial en este caso tiene dos casillas power sin movie tiene agravación para lo que es cabeza hierro para que puedas retroceder más rápido y por otro lado entonces tiene ataque compi impulsor eso significa que entre más ataque tenga metagross más fuerte va a ser su compi ya ahí tiene otro que es ph después del compi eso es un extra y bueno entonces está lo mismo un tablero muy enfocado parecido nivel 3 de level 2 y luego entonces el level 1 que se llena casi por completo y unas casillas amarillas que le ha combinado entre defensa y ataque inicia la batalla chicos y ustedes saben que a me gusta echar tanto cuento entonces vamos directo a lo que se quiere bien cuál es el objetivo de esta batalla 1 conseguir determinación más 4 como lo conseguimos el primer compi es de metagross para transformarlo en mega metagross y sus habilidades estén en 536 el segundo compi es para blastoids x para que su determinación esté en más 2 entonces tendríamos determinación 1 más 2 de blastoids sería más 3 por último ya puedes hacer un compi ya sea de magneto o de blastoids como prefieras para tener entonces subir a determinación más 4 eso es muy pero muy importante luego curiosamente estamos llevando un poqui o un pokémon de huevo que es magneto el cual encaja muy bien con mega metagross porque porque tiene la habilidad chirrido la cual baja la defensa del rival y así potencia más los poderes o los ataques de metagross y también bueno también tiene la habilidad de equipo metal y así también sube un poquito más el ataque de metagross si no me equivoco bueno chicos entonces se acaba esta batalla te dejo con el perfil de algo a mi querido amigo que nos ha logrado demostrar que vale mucho la pena subir a metagross a su versión ex y no me puedo ir sin decir lo siguiente muchos comparan a sacian con meta de metagross cual conviene más subir a modo ex es muy sencillo miren sacian pega mucho más su tajo supremo que el cabezazo hierro de bueno de metagross sin embargo el compi de metagross pega durísimo pega más que sacia entonces ahí tienes que comparar si quieres un compi que pegue mucho sus ataques normales o quieres un compi que pegue extremadamente poderoso su compi bueno ahí están muy parejos no es que la diferencia sea tanta pero están muy pero muy parejos entonces nada chau chicos te dejo con alban nuestro querido amigo que esta vez nos dio el apoyo chao chao y nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!